¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¡David ha sido el responsable de esa falta! ¡No, eso no ha salido como esperaba! ¡Parece un buen balón! Deciden aprovechar el ancho del campo. ¡Qué habilidad! ¡Song-Henmin! ¡Se mantiene firme, con fuerza! ¡Choque de trenes! Pero se lo lleva él. Un lance muy digno de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. ¡Tenemachio! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Y esto ya despega! Ha sido una acción brillante. Es increíble su capacidad para seguir sorprendiéndonos. Es increíble. Siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destacando en momentos cruciales del partido. Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. El Milan todavía necesita arrancar. ¡Buena anticipación! Estupendo corte. Su mirada lo dice todo. No está nada contento. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Un pase en busca de opciones! ¡En busca de desmarques! ¡Kaka! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez! Ni que le hubiera entrado miopía momentánea, ¿eh? Porque tenía opciones a su alrededor para poder continuar la jugada. Se le encara bien y se hace con el balón. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego. El luminoso marca 1-0. ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Martínez! ¡Lautaro Martínez! ¡Bachio! ¡Un balón atrás! La defensa los estaba esperando y anularon todas sus opciones. ¡Kaka! ¡Y la intercepta! ¡Hombre, se había las intenciones! ¡Lautaro Martínez! ¡La defensa pasa a tener una cara mucho más tranquila tras ese fallo! ¡Está ahí para hacerse con el balón! ¡Lautaro Martínez! ¡Contra el rumenide! ¡De nuevo sin suerte! ¡Igualito que la última vez! Bueno, una tras otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. ¡Arriba! ¡Y cae el gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Vaya pedazo de gol de Fakwitten! ¡Así se hace! ¡Un gol con el que sellar un nuevo capítulo! ¡Todo un hito! ¡Buen envío que finaliza la perfección! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento, pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! ¡Se colocan dos arriba! Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto, esa es la verdad. Pero tienen el partido de cara ya, ¿eh? Y eso es muy importante porque tienen menos presión. ¡La controla Ronaldinho! ¡El Brescia Calcio logra con... ¡Mero disparo! ¡Gol! ¡Suma y sigue! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Gol! ¡Una definición! ¡La ha colocado con mucho aplomo y precisión! ¡Qué maldita, eh! Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Así es que no ha mirado ni al portero. 3-0. Y la cosa empieza a pintar muy, pero que muy bien. No hay quien los pare, ¿eh? ¡Disparo! ¡Golajo del Autaro Martínez! ¡Golajo del Autaro Martínez! ¡Qué clase tiene! Están en un claro momento de inspiración El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad El portero se la puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta Y lo ha hecho, y no era fácil, ¿eh? Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos La cosa pinta mucho mejor para sus intereses, pero mucho ojo, ¿eh? Eso mismo habrán pensado tras el gol de antes ¡David! ¡David! ¡A la derecha va dirigido el pase! ¡Balón para Bergomi! ¡Excelente acción defensiva! Que le ha cerrado la puerta de las narices al contrario, antes de poder reasomarse ¿Será capaz de lanzar un contraataque? ¡Son! ¡Suena el pintido del árbitro! ¡Hemos visto hasta ahora un buen partido! ¡A ver qué tal la segunda mitad! Si algo resume esta primera mitad es la afirmación de que la suerte favorece a los valientes, ¿no? Han hecho con sus rivales lo que han querido y se van al descanso satisfechos El Brescia está haciendo un gran partido, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa Es que parece que lo tienen bastante encarrilado Pero ojo, ¿eh? Vamos a ver si las charlas del descanso cambian lo que estamos viendo sobre el campo El Brescia Calcio está haciendo un tiempo impresionante Pero no consigue sobresalir por encima del rival Un partido al rojo vivo Con un marcador cargado de goles Número 21 Número 7 Número 9 Vamos a vivir los segundos 45 minutos El número 6 Villa El número 25 El número 8 ¡Son campeones! Otra vez que la recuperan Un movimiento hábil y electrizante Pero la defensa ha sabido aguantar Y se lleva el gato al agua esta vez El colegiado pita la falta A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo, ¿eh? La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad ¡Cacá! ¡Ha parado Che! Sevchenko El Brescia Calcio Ha hecho algún cambio en el equipo titular Confirmado Bueno, es una forma de aprovechar la normativa, es así Lo que va a ser interesante es ver si el cambio afecta a la estrategia general ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! ¡Cacá cambia el juego a la izquierda! ¡Y logra zafarse del contrario! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr ¡Pilla! El Milan Está dejando a sus puntas arriba, sin duda Prestos para un contragolpe Bueno, yo diría que están conservando fuerzas, ¿eh? Yo creo que están haciendo exactamente eso Es evidente que están en la caza de una contra En cuanto les vean una buena pelota Probablemente... ¡Romanio! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Cómo la ha enchufado desde ahí! Sin duda han estado muy inspirados Increíble, Carlos, increíble Esto demuestra una cosa en fútbol Si dos jugadores entienden Un pase de tiralínea puede partir cualquier línea de tensión Y de 29.830 espectadores Siguen intentando dar la cara pese al resultado ¡Romanio! Mete un centro rápido Muy bien visto La manda hacia el sector izquierdo Bien, buena carrera, buenos movimientos Pero la defensa le tenía acogida la medida Y no le ha permitido seguir ¡Buen pase al hueco! Podríamos estar hablando de un gol Si ese último pase hubiera sido más preciso Hay una cosa clara ¡Sepchenko! Se le ve frustrado El precio ha vuelto a avisar al contraataque Y genera un peligro brutal ¡Vamos! 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 Y nos vemos ¡Vamos! Sostitución por el Brescia Número 11 Hay cambio por parte de los dos equipos Número 4 Ribery Cambio de jugadores Bien visto Ha adivinado las intenciones Eso es, se ha posicionado muy bien Bien ahí, abriendo el campo Ribery La controla Sepchenko Una carrera impresionante Pero se ha quedado sin opciones al final La controla Sepchenko Parece que busca el desmarque Atención, que está en zona de peligro La pone en busca de un rematador Ese pase no ha salido limpio Solo le queda el portero Obvio la pasión Gol Y deja su sello en el marcador Han recuperado un gol Sin palabras, estoy sin palabras Pero de donde ha salido este guepardo Pero que espectáculo Vaya carrera que se ha pegado Y encima finaliza la jugada Increíble El Milan recorta la diferencia A dos goles Regalos así No se ven todos los días Hombre, se veían las intenciones desde su casa Pase por detrás de la defensa Recibe el balón en una buena posición Bien, bien jugado Con contundencia Una defensa agobiante Al límite de la falta Es lo que debía hacer Si quería cortar la jugada El Brescia Calcio Buscará una arrancada La controla Ronaldinho Bueno, lo pase se ha marcado Vemos rostros optimistas, la verdad ¡Solta y cabezazo! Ha conseguido tocar el balón de forma crucial Has sabido leer bien eso, ¿verdad? Sí, esto es lo que andaban buscando Villa Romario Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio ¡Villa! Ronaldinho Se ha agenciado un gol Consigue conectar el pase Se salen los tres minutos y recuperó Villa Está intentando disculparse Vio el pase, que además era muy claro Pero le faltó potencia Y los rivales lo tuvieron muy fácil Para cortar la jugada ¡Y tira a puerta! La defensa puede respirar tranquila ¡Abre el espacio! ¡Milla! ¡Milla! Y aquí está Con el piquero final Cuando un placer